hoy 29 de agosto conmemoramos el martirio de san juan bautista año 30 el evangelio según san marcos nos narra de la siguiente manera la muerte del gran precursor san juan bautista herodes había mandado poner preso a juan bautista y lo había llevado encadenado a la prisión por causa de herodías esposa de su hermano filipos con la cual herodes se había ido a vivir en unión libre porque juan le decía a herodes no le está permitido irse a vivir con la mujer de su hermano pero días le tenía por esto un gran odio a juan bautista y quería hacerlo matar pero no podía porque herodes le tenía un profundo respeto a juan y lo consideraba un hombre santo y lo protegía y al oírlo hablar se quedaba pensativo y temeroso y lo escuchaba con gusto pero llegó el día oportuno cuando herodes en su cumpleaños dio un gran banquete a todos los principales de la ciudad entró a la fiesta la hija de herodías y bailó el baile le gustó mucho a herodes y le prometió con juramento pídeme lo que quieras y te lo daré aunque sea la mitad de mi reino la muchacha fue donde su madre y le preguntó qué debo pedir ella le dijo pide la cabeza de juan bautista ella entró corriendo a donde estaba el rey y le dijo quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de juan bautista el rey se llenó de tristeza pero para no contrariar a la muchacha y porque se imaginaba que debía cumplir ese vano juramento mandó a uno de los guardias a que fuera a la cárcel y le trajera la cabeza de juan el otro fue a la prisión le cortó la cabeza y la trajo en una bandeja y se le dio a la muchacha y ésta se la dio a su madre al enterarse en los discípulos de juan vinieron y le dieron sepultura marcos 6 17 herodes antipas había cometido un pecado que escandalizaba a los judíos porque estaba muy prohibido por la santa biblia y por la ley moral se había ido a vivir con la esposa de su hermano juan bautista lo denunció públicamente se necesitaba mucho valor para hacer una denuncia como ésta porque estos en reyes suelo de oriente eran muy déspotas y mandaban matar sin más ni más a quien se atrevía a echarles en cara sus errores herodes al principio se contentó sólo con poner preso a juan porque sentía un gran respeto por él pero la adúltera herodías estaba alerta para mandar matar en la primera ocasión que se le presentara al que le decía a su concubino que era pecado esa vida que estaba llevando y en la fiesta de cumpleaños de herodes aparece salomé la hija de herodías y baila de manera tal que al rey le emociona el corazón ya bien desequilibrado por el mucho licor que en esa fiesta había bebido y en medio de su borrachera hizo un juramento que le iba a hacer fatal darle a esa sinvergüenza cualquier regalo que le pidiera y ella y su madre aprovecharon la ocasión y pidieron la cabeza de juan bautista el rey que no se esperaba semejante petición sintió enorme tristeza porque estimaba mucho juan y estaba convencido de que era un santo y cada vez que lo oía hablar de dios y del alma se sentía profundamente conmovido pero por no quedar mal con sus compinches que le habían oído su tonto juramento que en verdad no le podía obligar porque el que jura hacer algo malo no le obliga a cumplir eso que ha jurado y por no disgustar a esa malvada mandó matar al santo precursor este es un caso típico de cómo un pecado lleva a cometer otro pecado herodes y herodías empezaron siendo adúlteros y terminaron siendo asesinos el pecado del adulterio los llevó al crimen al asesinato de un santo juan murió mártir de su deber porque él había leído la recomendación que el profeta isaías hace a los predicadores cuidado no vayan a hacer como perros mudos que no ladran cuando llegan los ladrones a robar el bautista vio que llegaban los enemigos del alma a robarse la salvación de herodes y de su concubina y habló fuertemente ese era su deber y tuvo la enorme dicha de morir por proclamar que es necesario cumplir las leyes de dios y de la moral fue un verdadero mártir una antigua tradición cuenta que herodías años más tarde estaba caminando sobre un río conquilado y el hielo se abrió y ella se consumió hasta el cuello y el hielo se cerró y la mató puede haber sido así o no pero lo que sí es histórico es que herodes antipas fue desterrado después a un país lejano con su concubina y que el padre de su primera esposa a la cual él había alejado para quedarse con herodías invadió con sus navateos el territorio de antipas y le hizo enormes daños es que no hay pecado que se quede sin su respectivo castigo señor te rogamos por tantas parejas que viven sin casarse y en pecado perdónales y concédeles la verdadera conversión y te suplicamos que nunca dejes de enviarnos valientes predicadores que como juan bautista no dejan a los pecadores estar tranquilos en su vida de pecado porque los puede llevar a la perdición y que despierten las conciencias de sus oyentes para que cada uno prefiera morir antes que pecar